bueno en este vídeo vamos a estar viendo ahorita las carteras frías ya que muchos ustedes me están preguntando que si dónde pueden encontrar esas carteras frías para guardar también y seguro mejor dicho para asegurar nuestras monedas ya que no estén en los exchange ni nada eso sino ya que estén ahí en esa cartera fría bueno hay muchas opciones aquí en amazon aquí en amazon tú puedes encontrar cualquier cartera que fría para que tú puedas ya manejar tus monedas y la tengas ahí guardada por un tiempo o el tiempo que tú quieras pero estamos viendo de que hay muchos precios diferentes el que yo siempre he visto que también ya vi unos review en youtube que es esta marca que es el lead gear nano x que el precio pues está ahorita en 149 dólares tiene bluetooth esto es una también de las recomendaciones y mejores que hay hasta ahorita vemos también que tenemos varios precios más bajos y también más alto quiere decir que tiene menos capacidad o dependiendo la seguridad que estés buscando en tus tokens y tú en el tips también hay que estar seguro de que si es compatible con varias de las monedas que nosotros tenemos con mucho nosotros tenemos muchas meme coins entonces tenemos que estar seguro de que sea compatible para esas monedas ya que la mayoría pues si puedes poner también bitcoin y tibio y otras monedas más ahí en esas carteras quitamos y no también otra marca que ese 3 3 ser model 1 que tú puedes poner también todas esas que tienen un precio de 85 dólares o sea que puedes encontrar de varios precios populares la que están ahorita más compradas ahorita mismo 169 dólares está que está aquí hardware que está aquí como si fuera un celular más o menos donde tú puedes ver también tus iguales porque es bien importante mantenerla también está que estaba viendo por aquí que es como si fuera una una tarjeta de crédito una tarjeta que tú puedes también ver todo lo que está pasando y meter tus monedas aquí estaba viendo yo un vídeo donde está ese vídeo más o menos por aquí vamos a darle un clic por ejemplo a esta esta cartera por aquí para ver si veo ese vídeo que vi hace rato por aquí que estaban dando aquí estamos viendo lo que trae esta cartera está en 99 dólares que ahorita mismo pues si compras una es gratis para que tú la recibas entonces aquí estamos viendo que a ti es parecido más o menos como si fuera pero aquí tú puedes mantener tu moneda esta tarjeta aquí te da que la puedes guardar y solamente la puedes también poner en otro como un disco duro si tú quieres miren aquí está la pones aquí junto con tu celular para que así pueda ver todo lo que está pasando aquí hay unos vídeos que uno puede también ver cuáles son esos vídeos que lo que está mostrando por aquí aunque no lo voy a dejarle en la música porque podría ser también a copyright de la música pero eso es lo que hace ahorita mismo que lo conectas a tu computadora vienen aquí mismo son ping code todo lo que tú puedes saber sea un color que te llama para que tú puedas ver también todo lo que está pasando con la moneda balances y todo lo que tú puedas transferir ahí para que ya esté disponible aquí de lo que está lloviendo también que este es aquí como si fuera aquí la tarjeta miren aquí mismo estamos viendo también es ese vídeo de introducción que ellos están dando por ahí para ver lo que está haciendo cómo utilizar esta cartera esa esa tarjeta ahí en tus wallets miren aquí está mostrando la tarjeta que es una una como si fuera una una credit card ahí de no sé si es de metal o de plástico si solamente la pones y ya te conecta ahí mismo con seguridad todo lo que está pasando con tus monedas iphone pues también para android que es disponible también para android aquí como lo está mostrando aquí mismo miren android y para iphone que es fácilmente de utilizarla o sea esta es una de las que yo estoy viendo para ver si yo agarro para probarlas primero y luego tratarlo para tratar de hacer también un review para ver qué tal pero esta es una de las que le tengo el ojo ahí para ver si podemos guardar también esas esos cryptocurrencies que tengamos ahorita en la cartera pero todo es para ver si tú quieres también jodear a largo plazo detenerlas hasta el tiempo que tú quieras estoy entre esta esta marca de lead gear nano entonces estoy entre ese y la otra que está aquí aquí tenemos una más barata de 49 dólares aquí vas a ver muchos precios más baratos más caros dependiendo también la marca de la cartera fría que tú estés buscando porque hay muchísimos miren más caros hasta ahorita me imagino que si son más caros han de ser mucho más confiables y más buenos pero aquí en en este website de amazon tú puedes encontrar todas esas carteras fría todo lo que tú estés buscando con tarjetas también puedes comprar tus coin para tenerla y de colección por ejemplo crypto currency script o sea que te creen 6 vamos a poner aquí coins para ver si nos muestran para para que tú puedas guardar las tuyas y tenerlas de colección ahí vamos a ver coins vamos a ver si nos da alguna mira aquí tienes la de bitcoin que tú puedes ya adquirir para que tú lo tengas de colección con son solamente de colección estas monedas pues valen más a lo que ahorita vale la moneda que yo compré varias para tenerlos ahí de colección que pagué un poquito más por la val por el valor que tenía antes a shiba inu y dogecoin y todas esas monedas que valen ahorita más bueno ahorita bitcoin en aquí pues ya saben ustedes el valor de bitcoin que ahorita está este set de bitcoin aquí de las monedas son 13 dólares con 99 centavos por aquí puedes encontrar de todo que miren esta moneda vale más que la que ahorita está ahorita dogecoin vale más de lo que tú estás comprando alguna pues ya están aquí con un bañado de oro o de plata dependiendo lo que tú quieras coleccionar para tenerlas ya ahí en tu colección yo tengo la mía creo que compré creo que compré esta colección que fue ya el año pasado que creo que gaste como siete dólares más o menos pero me vieron y vinieron estas monedas de colección para que tú tengas exterior y las otras monedas y ahí la tengo así que esas valen más a lo que vale ahorita la moneda excepto exterior y excepto también a bitcoin por aquí amigos tú puedes encontrar todo lo que tú quieras en las carteras solamente vete a amazon pone ahí vamos a ponerlo crypto currency wallet vamos a ver si nos hablo como tú lo quieres buscar mira aquí crypto currency es igual lo puede poner como carteras frías o cold wallet también la puedes encontrar aquí tu currency cold wallet también aquí está cold wallet ahí puedes también encontrarla con ese nombre o con cualquier nombre que tú quieras ahí puedes adquirirla así que hay muchísimos amigos chequen ese website chequenla para ver pero voy a estar checando alguna de ellas para ver cuál yo adquiero y para ver también si hago un review para todos ustedes para que así ustedes también puedan guardar sus carteras si es fácil utilizarlo si es no es fácil utilizarlo si es confiable o no es confiable pero todos vamos amigos nos vemos pronto como siempre aquí pico corabello trayéndole los mejores vídeos para todos ustedes de todo un poco relacionados a las criptomonedas regresamos un nuevo con más vídeos